Oye, al gimnasio que dale, 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 bomba, como sirenita Se mira en el espejo y se ve gordita, no le gusta su reflejo a esa muchachita La otra está muy flaquita, parece una espina y así quiere parecerse a la de la esquina Pero hay una vecina que está buena de verdad, para mantenerse hace ejercicio cantidad Para el gimnasio corren las gordas y flaquitas, porque quieren verse como una sirenita Para el gimnasio corren las gordas y flaquitas, porque quieren verse como una sirenita Si tú quieres estar bien buena y parecerte a Shakira, cómete los hierros nena y deja toda esa chuchería Tú quieres ser una estrella y posar con elegancia, para ser una princesa, lucha con perseverancia Cuidao sirenita, camina por tu senda, que a las gordas y flaquitas, no hay quien las comprenda Para el gimnasio corren las gordas y flaquitas, porque quieren verse como una sirenita Para el gimnasio corren las gordas y flaquitas, porque quieren verse como una sirenita Oye, y para el gimnasio todo el mundo, todo el mundo Ajá, y nos vamos con esto que dice así, mira Ahora la gordita se ve como una sirenita Y la flaca también está como una sirenita Todas quieren ponerse como una sirenita Las viejitas quieren verse como una sirenita La mujer del panadero como una sirenita Y la del carpintero como una sirenita La señora del gerente como una sirenita Y hasta la del cantante como una sirenita Mira, ahora la gordita se ve como una sirenita Y la flaca también está como una sirenita Todas quieren ponerse como una sirenita Las viejitas quieren verse como una sirenita La mujer del panadero como una sirenita Y la del carpintero como una sirenita La señora del gerente como una sirenita Y hasta la del cantante como una sirenita ¡Ajua!